La Bolsa de Comercio de Córdoba nace en el año 1900 a través de la firma del Acta del Centro de Unión Comercial, con el apoyo de entidades precursoras como la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario. El objetivo principal fue fomentar el espíritu de unión y de solidaridad entre el comercio y la industria para debatir temas de negocios y brindar un marco de legalidad a las acciones empresariales. Durante estos 120 años, transitaron 17 presidentes, quienes representaron con compromiso y esfuerzo cada una de sus gestiones en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El doctor Horacio Martínez y sus colaboradores, en 1939, iniciaron la creación del Mercado de Títulos y Cambios, el cual fue reemplazado por el Mercado de Valores de Córdoba en 1960. En 1957, durante la presidencia de José Lucrecio Tagle, y luego de múltiples gestiones, se logró tener el edificio propio, ubicado en la calle Rosario de Santa Fe. Diez años después, tuvo lugar la primera sesión en el edificio actual. Año a año, gestionamos ante los poderes públicos la búsqueda de soluciones equitativas a problemas que afectan a la vida comercial, industrial y, en general, a la comunidad. Como entidad que nuclea al sector empresarial, nos visitan grandes protagonistas de nuestra historia argentina, quienes nos brindan un amplio panorama de la coyuntura política y económica a nivel nacional e internacional. Bolsa de Comercio de Córdoba, 120 años. Unidos, bajo el mismo objetivo de alcanzar una economía de mercado abierta y competitiva, sosteniendo a la actividad privada como motor del crecimiento y desarrollo del país.